¡Saludos! ¡Primer y confundárseles! ¡Los terribles de San Luis de Palma de la tarde! ¡Y los cantamos todos! ¡Porque arriba, arriba! ¡Para los enamorados y para vos también! Te he prometido que te dormirán ¿Cuánto has querido? Yo te superaba Soy muy herido Así me dejás Sabiendo que mañana Vengas con otro a lanzar ¡Llorarás! ¡Llorarás! Con tu cabrito ¡Y si yo sé Que salvo a quién quieres! ¡No podrás Ser feliz con ninguno! ¡Si fue conmigo! ¡Conocíste ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba los zapatizadores, zapatizadores, zapatizadores! ¡Salud para los colegas músicos de los chicos de la fibra! ¡Para que baile los chicos de la fibra! ¡Que baile el mejor sonido, sí! ¡Arriba, Barcín! ¡El mejor sonido de la zona, claro que sí! ¡Arriba! ¡Arriba, Colonia, Colonia, defensa! ¡Y Zapatiz, el locutor! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Jugas y corte en la tarde! ¡El que afloja pierde y el que pierde más! ¡A la vuelta! ¡Para los chicos de la fibra que ya tienen su dama ahí elegido! ¡Vamos, vamos! ¡A la pista los chicos de los otros, vamos! ¡Los Terribles, los árbitos de la fibra aquí en Colonia, Carolina! por segunda vez y para todos los hermanos paraguayos y para todos los hermanos paraguayos